Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Creo que hace cuatro o cinco días que no he blogueado, lo siento, lo siento mucho. Hay personas que me están siguiendo mi día a día y la verdad que no he tenido tiempo. Hemos estado en plena mudanza y hubiera habido días que no hemos estado aquí, sino que estuvimos en la casa de mi suegro porque faltaban hacer unas cosas, unas refacciones, entonces no podíamos mudarnos todavía. Entonces hemos estado con mi suegro tres días. Mi suegro súper lindo, súper bueno y todo el mundo quería que nos quedemos con ellos. Mi suegro, los amigos de mi esposo, todos decían, ¿por qué no vienes acá? ¿Por qué no vienes acá? Y todos nos ofrecían su casa y hubo una noche que hemos estado en el hotel también. Nos quedamos una noche, hemos dormido, hemos vivido en el hotel por un día o dos días, creo. Pero bueno, no sé si ven por ahí, está mi espejo y allí en ese lado está mi cómoda. Y recién ayer nos hemos mudado, han venido como cuatro o cinco amigos de mi esposo a ayudarnos a traer todas las cosas porque todo lo habíamos dejado en el shop y después lo pusieron aquí adentro de la casa. Es decir, el shop es el almacén. Y bueno, ya el día de hoy, ayer para amanecer hoy día fue la primera noche que hemos dormido aquí en esta casa. Y hoy hemos amanecido con una vista lindísima. Les enseño ahora. Todavía no he ordenado muy bien mi cama. Recién puse así una sábana que encontré nada más. Y miren, esa es la vista con la que amanecemos ahora todas las mañanas. Ahora como es invierno, está así el árbol, está como que todo marrón. Hay las hojitas marrones y ahí está ese pequeño laguito. Y entonces cuando venga el verano todo eso va a estar verde y reluciente y el sol brillando. Pero bueno, esta es la vista con la que amanecemos todos los días. Y si caminamos por este lado, miren, ahí ya está mi cómoda todavía. Acá tenemos el balcón. Creo que por ahí está mi esposo. Y aquí tenemos el balcón también. Miren cómo está la cama toda desordenada. Todo, todo está en un desorden y ahora tengo que empezar. Y ahora, bueno, empieza mi día. Así es como está mi sala. Lo único que he podido rescatar son mis cuadros aún. Esos cuadros, allá un cuadro. Y miren, todo está todavía en cajas. Bueno, estas cajas están vacías porque ya eran las cajas del cuarto. Y toda esta cocina ya está casi lleno. Todo, no todo, pero está casi lleno ya. Mis cosas, mi tostadora, mis cosas principales. Y, ¡ay! No les conté. El otro día fui a Pink y en Pink. Después les enseñó el buzo que compré. Pero eso sí les voy a enseñar, miren. Así con bling bling. Y bueno, ya. Eso de acá todavía me falta, pero ahí voy avanzando. Subiendo al segundo piso. Y les voy a enseñar este cuarto. Este cuarto. Este de allá es el ático. Y este es el cuarto. Este es mi cuarto, pero no para dormir. Miren ustedes. Este es el cuarto en el que he puesto mis cosas. Es decir, mi ropa. Todas estas cajas están llenas de mi ropa. Solamente mi ropa. Y eso que ya he colgado un poco por allí. Miren ustedes. Todas esas cajas. Esta, esta. Todos. Dicen Sandra, Sandra, Sandra. Todas estas son las cajas de mi ropa. Y uno de los amigos de mi esposo. Veo una caja con tu nombre. Te ayudo. Entonces yo le dije, ya, gracias. Le dije. Entonces él empezó a ayudarme. Entonces yo le digo, esto también dice Sandra. Esto también dice Sandra. Esto también. Y el chico estaba así. Ay, mi espalda. Me dice. ¿Tanta ropa tienes? Yo le digo, no. No parece que fuera tanto. Pero, pero, no sé. Estas cajas tal vez no se ve bien. Pero estas cajas son grandes. Son las extra grandes de Home Depot. Y el chico me dice. Ay, mi espalda. ¿Qué vas a hacer con tanta ropa? No, es toda la ropa que ya he usado. Le digo. Y me dice. Wow, tienes bastante. Y eso también hay cosas que tengo allí. Que dice Perú. Eso es para llevar a Perú. Cuando me vaya de viaje. Y ya, miren ustedes. Estamos aquí. Y ahora sí me toca arreglar todo esto. Están yendo con el perrito allá. Con el perrito Riddick. Así se llama nuestro perrito. En la parte de afuera. Ven ustedes ese gallito con esa campanita. Eso es para llamar para la cena. Miren. Está contra luz. Así que no se ve bien. Suena fuerte. ¡Yoohoo! ¡Guys! ¿Dónde están? Ahí está para hacer el bonfire. O la fogata. Y no sé dónde están. Eso nos falta pintar. Eso va a ser nuestro proyecto para el verano. Vamos a pintar esa mesita. Y no sé dónde están. Lo que ustedes ven allí a ese lado. Ese lado es el jardín. No, el jardín no. Sino que para hacer este... Para sembrar tomates. Para cultivar. ¡Ay! No están. ¿Dónde estarán estos chicos? Se han perdido. Vamos a cerrar esa puerta. Ya está. ¡Uy! Está haciendo frío afuera. Y yo sigo acá. ¡Uy! El lavaplatos ya terminó de lavar. Y bueno. Sigo aquí. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! La botella. Este es el limpiador. Limpia vidrios. Miren. Toda mi casa. ¡Ay! Liste. Ya estoy lista. Y está haciendo mucho frío. Miren. Esta es nuestra cochera. Y esta cochera tiene espacio para tres autos. Para tres carros. Y bueno. Estoy acá congelándome. Recién acabo de prender el carro. Y está todavía frío. Pero bueno. Ni modo. Ahora lo que tenemos que hacer. No tenemos refrigeradora. Y tampoco lavadora y secadora. Así que ahora vamos a ir a comprar lavadora, secadora y nuestra refrigeradora. Porque necesitamos ya para comprar. Hacer para que yo pueda hacer las compras y ya poder hacer la comida. Todo. Porque ya eso de estar comiendo fuera por lo menos por más de una semana. Ha sido como que bastante pesadito. Bueno. Pero ya vamos. Ya les muestro por ahí que vamos a comprar.